Dígame. La actitud que está teniendo ahora mismo, estando aquí, viviendo aquí, a dar este discurso, es lo peor que podría hacer después de todo lo que ha hecho Pablo Casado por este partido. Lo peor que está... Bien. Después... No, 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 por favor, por favor. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! Vamos a seguir. Digo que... Muchas gracias. Vamos a seguir. Gracias. Gracias. Digo que... Llevamos años... Llevamos años... No, por favor, oye. Oye, señores. Somos un partido democrático y vamos a seguir. 돈 o loño. No, no. No.